Estamos participando en la feria porque a través de Cáritas Diosesana comenzamos el mes de la caridad, que es el mes en la cual tenemos la colecta nacional de Cáritas 13 y 14 de junio y bueno, con esta charla que estamos dando sobre la comunicación en la familia que agradezco mucho que la Feria del Libro permita que pueda yo también tener esta conferencia y poder brindarla, acompañando a la gente en la idea de animar, que realmente nos comuniquemos más que entendamos que la familia es un espacio de comunicación muy rico, muy interesante donde nacemos y crecemos en diversidad de géneros, de sexo, de familia, de edades, de pensamientos y sin embargo el vínculo familiar es aquel que nos une y que nos mantiene con mucha alegría entonces, bueno, de eso queremos hablar hoy en la conferencia y ayudar a que todos podamos vivir así Obispo, bueno, recordémosle a la comunidad cuál es uno de los principales objetivos que tiene Cáritas en la comunidad Bueno, Cáritas es la caridad organizada de la Iglesia es decir, la preocupación por los excluidos, por los más pobres, por los que necesitan por muchos proyectos de promoción humana y de ayudar a crecer a cada persona en su dignidad Cáritas es una marca mundial, digamos, porque la Iglesia la Iglesia en amor, la Iglesia en caridad, la Iglesia en servicio, eso es lo que brindamos nosotros entonces, por eso estamos acompañando esto y este mes es el mes fundamental el mes en el cual se da la colecta anual de Cáritas como un espacio de concientización y de compromiso que cada persona sabe que aportando un poco a esa colecta se crecen en un montón de proyectos y de planes que ayudan a seguir adelante en el camino así que yo ya les agradezco que nosotros abrimos hoy aquí con la Feria del Libro el mes de la caridad van a haber muchas alcancías de Cáritas todo este mes a través de muchas manos la semana que viene estamos en el alizamiento vamos a hacer también público en el alizamiento de Río Gallegos esta colecta y bueno, y seguimos así avanzando en este camino